Hoy vamos a hablar de la cirugía de la obesidad. La obesidad es una enfermedad endémica en el mundo, con auge y que cada vez va aumentando. Insisto en la palabra enfermedad porque se debe considerar no como un problema estético, sino como una enfermedad que afecta a la salud y que se asocia a enfermedades tipo el cáncer de colon, cáncer de mama, otro tipo de patologías como las cardíacas o enfermedades postarticulares y una disminución de la esperanza de vida. La cirugía está indicada cuando aparece en índice de masa corporal por encima de 35, si va asociado a algún tipo de enfermedades o cuando ya está establecida como obesidad mórbida y en pacientes que ya han intentado perder peso y no lo han conseguido. Hay fundamentalmente dos tipos de técnicas, las técnicas restrictivas, que vamos a reducir el tamaño del estómago, y las técnicas ya malabsortivas, un poquito más complejas, que van a estar indicadas más en pacientes con índices de masa corporal altos, con morbilidades serias como la diabetes o enfermedades cardiovasculares, y en ellos se practica un bypass. Ambas intervenciones se hacen por vía laparoscópica, bajo anestesia general, y tienen una recuperación relativamente rápida. En el hospital van a estar ingresados unos 3-4 días, con una incorporación a una vida cotidiana, en un principio, en una semana, y para una vida laboral, pues normalmente en 15-20 días, el paciente se va a poder incorporar a una vida laboral cotidiana sin ningún tipo de problema. Para una vida deportiva o hacer ejercicio, esto sí que hay que esperar un poquito, mes y medio, dos meses. El peso se suele perder a lo largo de estos 18 meses, más o menos, que es el periodo en el que vamos a estar en seguimiento, en el que vamos a ir intentando modificar los hábitos y la actividad del paciente, y con ello conseguir que esta pérdida de peso se mantenga en el tiempo.